Al entregar beneficios del Programa de Apoyos a las Culturas Municipales y Comunitarias 2023, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda refrendó el compromiso de fortalecer este sector en el Estado con más recursos para todos los esquemas y acciones a fin de consolidar como una prioridad esta amplia actividad en Guerrero. Hoy estos programas son visibles, hoy estos programas tienen presupuesto y me comprometo a que mientras yo esté al frente de esta administración, año con año se le va a dar mayor presupuesto a la Secretaría de Cultura y a todos los programas. Junto a Jesús Antonio Rodríguez Aguirre, Director General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas del Gobierno Federal, Deida Melina Martínez Rebolledo, Secretaria de Cultura en Guerrero, así como integrantes del sector cultural del Estado. La jefa del Ejecutivo Estatal consideró que la cultura es una de las mayores riquezas que se tiene en el Estado, por ello se dará todo el apoyo. De nuestra parte, reafirmar el compromiso de este gobierno con la cultura, agradecer el invaluable apoyo del gobierno federal y de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y por supuesto, reconocer una vez más el talento de las y los guerrerenses que son nuestro más grande motor. Durante la actual administración estatal, se ha rescatado el sector municipal y comunitario, con pago a los creadores de manera puntual. Para ese año hay 46 proyectos culturales aprobados en 28 comunidades de 24 municipios de la entidad de las 8 regiones del Estado, con una inversión de 3 millones de pesos, la mitad de la federación y el resto del gobierno estatal, beneficiando a grupos indígenas y afrodescendientes del Estado. Marora cerramos en la información.